Con la participación de 40 empresas y emprendedores de los sectores de industria y servicios, dio inicio la Expo PYME Oficial Cotobrus 2024. Esta actividad la organiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Asociación de Desarrollo Integral de San Vito. Tiene como fin convertirse en un espacio de encuentro, exposición, venta, contacto comercial, generando las condiciones para el fortalecimiento de los negocios PYME y también los emprendedores. Se lleva a cabo en el Salón Multiusos de la Asociación en San Vito. Este viernes se realizó la inauguración y se llevaron a cabo charlas en temas relacionados a las necesidades de los emprendedores y PYME de los diversos sectores de la economía, con el objetivo de fortalecer sus capacidades competitivas y colaborar con el fortalecimiento, consolidación y crecimiento de sus negocios. Asimismo, se cuenta con presentaciones de música y baile con artistas locales y talleres de artes plásticas para niños y niñas. El sábado 20 tendremos la Expo PYME acá, a la par del Redondel, una actividad totalmente gratuita para la familia. Desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio seguimos yendo a las regiones con esta actividad tan importante, la cual reunirá alrededor de 40 productores, empresarios, emprendedores nacionales que podrán exponer aquí sus productos y sus servicios. Así que el día de mañana vengan los actos culturales, vengan con toda su familia, vengan el sábado, desayune acá y conozca de la gran oferta que tiene la zona. La Expo PYME Oficial Cotobrú 2024 continúa este sábado 20 de julio.